Al final cuando dejas el fútbol, es como que tienes que tener la mente un poco ocupada para no pensar tanto en ello. Sinceramente, la capacidad que va a tener él para poder demostrar que es un grandísimo jugador, la va a tener él. Ahora bien, el problema lo va a tener él porque el año que viene le van a exigir igual que este año o más. Bueno, yo me retiré hace cuatro años y medio del fútbol. He estado vinculado al mundo del fútbol en torno a la fundación del Real Madrid, con la Liga, con la Liga Española, diferentes empresas de marketing, start-up. Ahora tenemos un nuevo o divertido reto que es la Kingsley en España, con youtubers y demás. Y siempre tienes cosas que hacer. Hace poco coincidía con un compañero mío, con Joaquín, que decía que desde que se ha retirado del Betis, hace más viajes y hace más cosas. Y es verdad, al final cuando dejas el fútbol, es como que tienes que tener la mente un poco ocupada para no pensar tanto en ello. Bueno, a mí lo que me recuerdo mucho fueron los momentos vividos y las concentraciones que teníamos. Yo empecé en la Eurocopa del 2000 cuando tenía 18 años, 24 años hace ya de eso. Y es como que ha sido creciendo poquito a poco a medida que ibas teniendo más experiencia a nivel de fútbol. Y luego tuve la gran suerte de poder ganar dos Eurocopas. Que eso, ya ganar una es difícil y ganar dos, mucho más. Y he contribuido, hemos contribuido a hacer felices a millones de españoles. Bueno, mi pensamiento es que todavía no ha llegado a donde es realmente la máxima pasión, que es a partir de los cuartos de final. Yo creo que ahí ya es donde se va a ver realmente todas las selecciones que son fuertes después de esta fase de grupos y de octavos. Y ahí es donde vamos a disfrutar yo creo que mucho. Siempre me ha gustado mucho esta competición y me ha gustado cuando ya los equipos pasaban a cuartos de final. Bueno, me impresiona que en una Eurocopa así Alemania pueda ganar con tanta facilidad y con tantos goles a Escocia. Me impresiona que España haya ganado 3-0. Me motiva, me gusta como aficionado español que soy. Y luego, pues, quizás no que me impresione, sino que me ha dejado un poquito más así como cariando con tecido, pues, Italia, Inglaterra o, por ejemplo, Francia. Sinceramente, la capacidad que va a tener él para poder demostrar que es un grandísimo jugador la va a tener él, única y exclusivamente él. Y, por supuesto, los entrenadores que le den esa confianza. Es bueno que sigan saliendo jugadores jóvenes a nivel del fútbol. Es bueno que sigan saliendo jugadores jóvenes en España. Porque eso hace que, de cara a que en el futuro puedan ser considerados como estrellas, es bueno para todo un equipo. Y, bueno, vamos a ver si con la madurez que ya parece que tiene, más la confianza que tiene, más los demás compañeros que le van a apoyar y ayudar mucho, a ver, yo creo que como todo, todo tiene que ir evolucionando, todo tiene que ir a mejor. Y el VAR también tiene que ir a mejor. Al final será más rápido, las imágenes serán más nítidas, será más fácil una posible resolución de cualquier jugada que sea difícil para el árbitro. Y eso se trata, o sea, dinámico, que sea todo rápido, fast, rápido, rápido. O sea, no puede ser estar 10 minutos para tomar una decisión, ¿no? Pero eso yo creo que el fútbol me parece que está muy, muy, muy bien. Al final tienes que premiar a lo que realmente es bueno, o sea, no a lo que es malo. La tecnología está en todos los lados, no solo en el fútbol, ni en el fútbol americano, ni en la NBA, ni en el VAR, o sea, en todo en general. En el día a día nuestros hijos tienen tablet, nuestros hijos tienen ordenadores, tienen teléfonos que cada vez tienen que estar más entendidos en tecnología y esto ha venido para quedarse, esta revolución tecnológica que ha habido hace unos años ha venido para quedarse y para seguir evolucionando. Pues mira, sinceramente no lo sé. Yo creo que él ha llegado a un club, bueno, ha llegado a un club no, y lo ha demostrado con creces que es un grandísimo jugador y que puede estar ahí. Ahora bien, el problema lo va a tener él porque el año que viene le van a exigir igual que este año, o más. Y eso es lo que te convierte en una superestrella. Vamos a ver si él puede también consolidar esta manera de jugar y su condición de grandísimo jugador a nivel mundial en su selección que es Inglaterra, ¿no? Una Inglaterra que es muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores y que ya fue subcampeona de Europa hace tres años y que bueno, que yo creo que tiene una buena plantilla como para poder optar a la Eurocopa. Seguramente va a poder ser algún día el capitán del Real Madrid, claro que sí. Tiene todas las condiciones para formar parte de ello, lo que pasa es que tú tienes un proceso. Hay más gente veterana que está por encima de él, pero estoy convencido que mi consejo, mi advice que yo le daría a Bellingham es que siga aprendiendo de los más veteranos que hay allí, que se siga empapando de la historia del club y tiene todo para poder ser un grandísimo jugador del club y un grandísimo capitán. Está claro que, claro, con la baja de Mbappé para los próximos partidos, Francia puede que sufra un poco. Es verdad que Francia tiene un muy buen equipo. Francia tiene un equipo con muy buenos jugadores, también ha habido una revolución por parte de Sams, pero aún así Francia sigue siendo favorito también para poder estar en la final de esta Eurocopa. Y Mbappé es un grandísimo jugador, evidentemente. Bueno, es que todo el mundo quiere tener a Mbappé en su equipo y en su selección. Todo el mundo nacionalizaría a Mbappé en su respectiva selección. Así que vamos a ver si Francia puede dar ese paso al frente y puede demostrar también que puede jugar igual de bien sin él. Mbappé. Mbappé. ¡Gracias!